¡Suscríbete al canal! Era un caluroso día de agosto. Madrid parecía una de aquellas ciudades fantasmas de las películas de terror. Sin saber por qué seis personas con destinos totalmente diferentes acaban en una misma habitación del mítico aeropuerto de Barajas. ¡Uff! ¡Qué tumor! Bastante, pero ya tengo hambre. Hace una hora no he comido nada. ¡Tú tienes problema con la comida! ¡Eres un poquito corto! El otro que no para de mirar a la chica como eres un cerro. En mi país, las mujeres tratan a los hombres con más importancia. Pero no estamos en tu país. Estamos en España. Se nota. No sirven nada para comer. Quiero que lávame las manos. ¿No podemos ser amigos todos? No entiendes esto. Lávame las manos ahora mismo. ¡Cállate ya! ¿A dónde vas? No quería insultarte. Hombre, ¿qué fuerte es esta mujer? Sí, pero ya tengo hambre. Ah, yo tengo galletas aquí, si tú quieres. Hombre, claro que sí. Hombre, claro que sí. ¡Hm! 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 No pienso sobre ello. ¿No? Está bien. Parece un poco en los huesos. Yo prefiero las redondas. ¿Sí? Pero lo más importante es que yo tengo que salir. Los espacios perteneos me ponen nervioso. Pues hombre, ella me da igual. Hay algo... Hay algo distinto sobre ella. Yo no conozco. Y... Y ella me vuelve loco. Yo no puedo oírlos hablar. El viejo no está mal. Pero creo que es un poco un viejo verde, ¿no? Sí, no para de mirar la chica morirá todo el tiempo. Y parece que ella toma bastante drogas. Ah, pensé la misma cosa de la primera vez que la vi. ¿Qué estás diciendo? Bueno, no te es posible que no te hayas dado cuenta que el viejo tenía todo el tiempo. Estás viviendo en tu mundo propio. Yo también lo viví en tu mundo. ¿Dale dos? No. No, no, no. No soporto más. ¿Cuánto tiempo teníamos que esperar? ¿No tenéis toallitas? Yo tengo. Resulta que el otro día me compras y encontré a esas toallitas azules. Y a mí me encanta azules. Ay, todavía mi hijo tiene los ojos azules. A mí también me encanta el color azul. ¡Cállate ya! No quiero callarme. Yo conmigo una vez. Yo veo telados azules. Sí. El mar azul, el cielo azul, la UNESCO azul. ¡Qué tonta eres! Mi vestido azul, la mariposa azul. Yo tengo una casa de fumar en la costa. Y mis canzoncillos también son azules. ¿Ignotes del juego? Se llama azul. Cierra la boca, eres insoportable. ¿No ves que es más joven que tú? ¿Puedes ser tu nieta? Vasco, no sé de insoportable. Vasco, no sé de insoportable. Vasco, no sé de insoportable. En mi país, las chicas se casan con trece años. Y los chicos con trece chicas. ¿Y cuántas mujeres tienes tú? Yo, yo tengo muchas amigas con trece. ¿Tienes más que diez? Tú lo que tienes es una patología. ¿Tienes veinte? Yo estoy enamorado en una, pero no me quiere. Dice que soy un gordo. Está loca. ¿Por qué estamos aquí? Yo necesito darme las manos. ¿Tengo que hacerse a la comida? Estamos examinando sus datos. Van a quedar seco por algún tiempo. Esto debe ser por mi culpa. Puede ser que el cerdo de mi marido haya ido al hospital. Para culpa de la medicina que yo le receté. El cerdo, me da problemas todo el tiempo. Ah, no hace nada. Está la cerda de su secretaria que va a ayudarlo. Espero que el hospital no vaya a hacerle el análisis. Quiero irme. Esto debe ser culpa mía. Porque hace un mes, mi hijo tuvo unos problemas con la policía. Y decía que él robó una casa. Y yo fui a comisaría a decir que no podría ser él. Porque él estuvo en casa conmigo. Pero no era verdad. Entonces había dado una coartada falsa. Todo es culpa mía. Tengo que proteger a mi hijo. Y no puedo ir a la cárcel. Él no puede cuidar de sí mismo. Y yo le necesito también. Es mi único hijo. No lo puedo dejar que vaya a la cárcel. Es mi responsabilidad y mi deber. Es mi niño. Tengo que hacer algo. Además, ¿qué dirán las vecinas cuando se enteren? No puedo imaginar que la Mari lo sepa. Ella siempre quiere criticarme. Y entonces, si lo sabe, tengo que oírlo toda mi vida. Porque no se va a olvidar eso nunca. En la peor situación, no puedo entrar más al día de vecinas. Todos los martes en que jugamos a las cartas, goteamos y cocinamos todas juntas. Esta historia puede destruir mi vida. Esto debe ser por mi culpa. Quizás es porque he matado un gato esta mañana en la calle. No tendría que haberlo hecho. ¿Qué digo? No he hecho nada mal. Estaba mireando sin parar. Pero es un animal. No tiene razón. Ojalá no lo hubiera hecho. Seguro que es por eso que me han enterado aquí. ¿Te has vuelto loca? Nunca te enterarían por el asesinato de un gato. Solo es una bestia. Esto debe ser culpa mía. Podría ser por el artículo que publiqué en Times la semana pasada. Estaba lleno de los sentidos escondidos y las ideas anticapitalistas. Y los ha encontrado otra vez. ¡Qué mierda! Pero, ¿por qué están aquí los otros? Son demasiados y sé que podría volverme loca si alguno de ellos decidiera sentarse a mi lado. Sería el peor de mis castigos. O lo que es peor aún, no quiero ni imaginar lo que esa madruga me toque. Dios. Podría enloquecerme de verdad. Y este gordo arabe sudando como un corrijo. Ya respirando nos podría contaminar a todos. Estoy soñando. Eso no puede ser verdad. Tranquila, me deja salir dentro de un poco. ¿Y qué va a decir cuando me pregunten sobre el artículo? Cañarme sería mejor. No puede ser menor de lo que me dijo. ¿Cómo decir que no a esos ojos verdes? Su padre. Debe haber sido su padre. Qué tonto era. Pero con su aura brillante casi cósmica. Su cuerpo tan perfecto con corpas de un reloj de arena. Su voz tan precioso que cada palabra me hipnotaba. Por ella, yo me sentí joven otra vez. Nunca así en mi vida. Para, para. Este debe ser muy serio para mi carrera. Madre mía, mi vida. Estamos aquí por mi culpa. He visto la cámara video en la tienda del aeropuerto antes de mi vuelo. Pero pensé que en el rincón de los dulces no tenía cobertura. Qué tonto. Estaba comiendo los bombones sin pagar. Claro que faltó tiempo para pagar. Esperando en la cola de la caja sería imposible. Y esta tienda sin ventanas, sin espacio, con mucha gente. Tuve que salir pronto, sin pagar. Pero es mi culpa. Solo unos bombones. La vida es dura. Yo tengo que salir. No puedo más. ¡Abrid la cabeza! ¡Por Dios, por nada! ¡Ah, gracias! ¡Abrid! 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 Eran las 8 de la tarde. Llevaban más de 7 horas en aquella habitación, pero ya nadie sentía nada. No había necesidades. No había hambre. Ganas de ir al baño. Ni de fumar. Nadie necesitaba una copa. Todos estaban llenos de culpa. Soledad. Arrepentimiento. 8 y 10 de la tarde. Aeropuerto de Baranjas. Era una tarde de agosto en Madrid. Un policía, el mismo que había entrado una vez para dejarles a todos allí, volvía a entrar. A ver, ustedes, todo el mundo, fuera. ¿Qué pasa? No pasa nada. Un problema, un fallo. Algo con el acondicionado o algo así. ¿Pero qué pasa? No pasa nada, no pasa nada. Vamos a salir vosotros, tomanos la cervecita y olvidan que todo eso pasa. Vamos, fuera. Pero la cerveza con la tapa. Sí. Sí. Oh. Beatriz. Ernesto Mellanín. Anastasia Maya. Carlos Carlos Susana Karim Márez El Boca John Y el Policía Bruno Y yo María Y el Cavara El Cavara El Cavara El Cavara El Cavara La Bonta La Bonta Gracias. Gracias.